Conozca a los niños de hoy. Ellos cargan DVDs, toman fotos digitales, envían e-mails, transfieren archivos y programan el teléfono celular de mamá. En el mundo digital, ellos a menudo saben más que usted. Conozca a INO, una pizarra virtual que funciona perfectamente con marcadores y se borra fácilmente. Y cuenta con una superficie magnética de acero vitrificado casi indestructible. Y brinda interactividad sin cordones ni cables. INO en el salón de clase fomenta la participación de los alumnos y presenta posibilidades infinitas de enseñanza y aprendizaje. Primero, comience con cualquier salón de clase. Añada INO de polivisión equipada con la superficie de acero vitrificado casi indestructible con certificación ambiental más vendida del mundo. Coloque el lápiz. Acomode un proyector. Traiga su laptop y software preferidos. Y nuestra maestra está lista para enseñar al estilo INO. Se llama la señorita Bailey. Y en la clase tenemos a Miguel, Emilia, Esteban, Natalia y Ana. La señorita Bailey empieza el día con una divertida clase interactiva sobre capitales mundiales usando Google Earth e imanes. Con la tira de íconos de INO puede acercar, alejar, mover a la derecha o a la izquierda. Jamás tiene que tocar su laptop. La maestra pide a los alumnos que coloquen imanes sobre el mapa proyectado para identificar las capitales europeas. Los maestros saben que usar técnicas de manipulación de este modo ayuda a desarrollar la memoria espacial en los alumnos y los motiva cinéticamente ya que aprenden mejor cuando usan su cuerpo además de su mente. Puesto que la superficie de INO es de acero vitrificado casi indestructible, los imanes no la pueden rayar, mellar ni dañar de modo alguno. Así que la pizarra virtual es totalmente segura. Y como no necesita cordones ni cables, los alumnos también están totalmente seguros. Ahora la señorita Bailey va a concentrarse en una sola capital, Roma. Con el lápiz, ella rodea la imagen proyectada con tinta virtual, escribe el nombre y luego lo borra con facilidad. Ahora la maestra mostrará sitios web de aprendizaje a la clase. Este muestra los dioses de la mitología romana. Este trata sobre estatuas antiguas. Y aquí se ve un mapa del imperio romano. Con INO puede obtener acceso a miles de sitios web sin interrupción y sin que sus alumnos se distraigan, por lo general. Ahora la señorita Bailey da un examen corto con PowerPoint. Primera pregunta, ¿cuál era el dios romano más poderoso? Siguiente pregunta, ¿cómo se llama el anfiteatro más grande de Roma donde luchaban los gladiadores? Con este examen fácil de crear, la maestra refuerza el contenido de la lección y prueba la comprensión de sus alumnos en solo unos cuantos minutos interactivos. Ahora es el momento de una lección sobre los números primos con las herramientas matemáticas de RM EasyTeach. Las barras de herramientas de EasyTeach dan a los maestros versiones electrónicas de las herramientas familiares en papel. Con INO e EasyTeach, la maestra no está amarrada a planes de lecciones enlatados. Puede enseñar a su manera con herramientas intuitivas que dan vida al aprendizaje. Para mantener el interés de sus alumnos, también usa juegos interactivos como Trapdoor. En esta competencia matemática simple, los alumnos forman dos equipos. Compiten para resolver problemas matemáticos y evitar caerse por la trampa. Cuando los problemas exigen más trabajo, usan marcadores tradicionales. Y ahora, los alumnos aprenderán a construir un circuito eléctrico simple. Este ejercicio interactivo de EasyTeach permite que la maestra introduzca conceptos avanzados rápida y fácilmente, sin que nadie se distraiga. En este ejercicio, los alumnos descubren que un circuito eléctrico debe ser cerrado. En los salones de clase de hoy, INO de Polivisión es una pizarra virtual que permite enseñar y aprender mejor y ahorra dinero. Para enseñar mejor, INO es una pizarra virtual de borrado en seco familiar que permite a los maestros pasar de tinta a Internet y de marcadores a multimedia sin tropiezos. Para aprender mejor, INO estimula al alumno por diversos medios, sean visuales, auditivos, sinestéticos o espaciales. Y para ahorrar, la pizarra virtual INO se instala en minutos, con solo algunos soportes y tornillos sencillos. No se requieren electricistas ni contratistas para el cableado, lo cual reduce el costo de instalación. INO funciona con el software que ya tenga y las herramientas que compre en el futuro. Puede añadir o cambiar el lápiz fácilmente y la garantía perpetua significa que la superficie de acero vitrificado durará para siempre. Una sola pizarra virtual, posibilidades infinitas. INO, de Polivisión. INO, de Polivisión. INO. INO. INO.